Bueno, junto al potrero despedida, ahora estamos en el potrero escuela. Son los dos potreros que están juntos. ¿Por qué? Porque tienen que estar cerca de la casa y cerca del electrificador. Acá tenemos que tener la mejor patada del campo, porque cada vez que viene un lote nuevo, haya estado con eléctricos o no, sí o sí pasa por este potrero para acostumbrarlo. Así que una de las funciones es acostumbrar al ganado al electrificador. Acá hay hilo de este lado y del lado enfrente tenemos alambre. Acá, como podrán ver, hay un tercer enganche. Entonces se coloca otro hilo para que haya tres hilos por lo menos. El ganado va a permanecer una semana acá. Como les decía, primera función, como potrero escuela, aprender a respetar el eléctrico. Segunda función es que el animal acá desparasite todo lo que traiga del otro campo donde venga. Que eso es fundamental para no contaminar el resto del campo. Y entonces nosotros lo que hacemos acá es, a medida que llega el animal, ese mismo día se recorre, generalmente en la tarde, porque ese día el animal viene de andar en el camión y demás y está bastante nervioso. Al segundo día lo caminamos dos veces, venimos, lo caminamos, al tercer día tres y así sucesivamente hasta que salgan de este potrero. La idea es que se acostumbre a ver a la persona, ya sea caminando o en el cuatriciclo, no a caballo, por ejemplo, porque nosotros no usamos caballo. Entonces, redondeando, función del potrero escuela, la desparasitada, que quede todo acá, este potrero nunca se va a volver a pastorear con el resto del lote del ganado. Y segundo, que es lo más importante, acostumbrarse al eléctrico. Este potrero, como hablábamos, tiene que tener una excelente patada. Entonces lo que pusimos son llaves de corte, de terco, que la verdad que andan muy bien para darle la electricidad que necesitamos a este potrero. Además, una cosa que no les comenté es que obviamente el potrero tiene toda una parte de sombra o refugio para que los animales dentro de esta zona tengan todo lo que necesitan de confort. Gracias por ver el video.